MÚSICA MÚSICA Va Marco, 19, yo el siguiente y quiero chocar todas las manos de todo el equipo y he escuchado la voz de mis niños y no podía creer, no podía creer. Eso fue algo emocionante, no lo sabía, eso fue un secreto y hasta el final no lo sabía. Pero dicho no, es imposible, es que hay muchos aficionadores y bueno, tenemos afición muy buena en mi caja y seguro que va a salir alguien de los aficionadores. Y fue una gran sorpresa para mí. Adam Wachinsky Se dice Adam Wachinsky. En andaluz es Wachinsky, pero no está mal. MÚSICA Gracias por ver el video.